Espérame, Chinita Ya te dije que soy latina, ¿no, China? Pero tiene los ojos rasgados, préstate, ayudo Gracias, déjala ¡Presta! ¡Ay, cuántos palitos! ¿A dónde vas, China? ¡Renuncio a este trabajo, no lo soporto! ¡Ay, no lo soporto! ¡Mira qué delicada! ¡Ay, sí, cómo no! ¡Mírame, ja! ¡Ay, qué relajado está esto! A ver, con la patita me impulso ¡Ay, qué rico! ¡Ay, espérense! ¡Como que me está dando asquito! ¡Ya, detengan esto! Vente, ñoño, vamos a bañarte, vente ¿A dónde me llevas? ¡Esto es un secuestro! ¡Secuestro en Anumpando! ¡No seas dramático! ¡Vamos a bañarte, espera! ¡El agua es mala! ¡No, no, por favor, no! ¡Cástrame si quieres, pero no me bañes! ¡No seas dramático! ¡Vente, ñoño, vente! ¿Qué, señor? ¿Por qué? ¡No! ¡Están empujando! ¡No, no empujen! ¡Ostras, están empujando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sáquen el dedo de ahí! ¡Sáquen el dedo de ahí! ¡A ver, empujen! ¡A ver, ¿quién me tocó una nacha? ¡Fuiste el puerto! Pues no sé ¡No, no me tocó nada!